Esto no funcionó, esto no funcionó, no sé si lo hice mal, pero no funcionó, no funcionó, chicas, ay no, ¿por qué? O sea, yo lo hice como me dice la caja, pero no me funcionó, o sea, no me funcionó, por eso es que me trae todo este reguero de mascarilla, porque no me funcionó, ay está como raro, ay no sé si intentar con otra, pero o sea, ya lo hice demasiado feo, déjenme intentar con una de las azules, o sea, no funcionó, o sea, miren todo, ya le voy a enseñar todo el reguero de mascarilla que acabo de destapar, porque dije no, esta batalla no me va a ganar, pero es que yo no siento nada, chicas, ay no chicas, este video quedó reto, no superado, así que no, chicas, no sé qué pasa, pero yo me lo voy a dejar, pero aún así, estoy viendo si la fecha de expedición, pero no, dice que se vence en el 2026, entonces no está vencida, no está vencida, pero no sé qué pasa, no funcionó, miren se me cae sola, se me cae sola y no hay ningún punto, o sea, no hay nada, no hay nada, no funciona baby, así que, adiós chicas, reto no superado, no superado, reto no, reto fracasado, reto no válido, reto no superado, así que no, miren chicas, les voy a enseñar todas las evidencias, porque no me van a decir, no, Nali solamente probó una, no, yo probé casi todo, chicas, miren, miren, una, dos, tres, miren, acá hay otra, o sea, probé demasiado, probé como unas tres, así que no funciona.